¿Qué tal todo mundo? Desde el corazón de Miami en Kendall les hablo Reto Argadioso con Isaac Redboy para hablar de su último tema El amor de Dios Mientras tanto estoy haciendo un experimento de energía solar no tenemos ninguna electricidad aquí, estamos haciendo energía solar y estoy usando más o menos energía de viento a lo natural pero vamos a hablar primero Isaac para mi es un placer y honor tenerte en el noticiero RCAG en tan corto tiempo Igualmente muchas gracias mi hermano por la invitación y gracias a todas las personas que el Señor les bendiga que van a ver este video y te espero sea de bendición que para eso estamos, para ser de bendición de parte de Dios Y lo vamos a hacer ¿Cómo primero? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le surgió? ¿Cómo Dios le dio el concepto o la idea para grabar el amor de Dios? Primeramente yo estaba con la inquietud junto a mi esposa de un tema que hablara de esto del verdadero significado del amor debido a que por tradición las personas solamente esperan una fecha en el calendario para celebrar el amor dice la Biblia que Dios es amor y ahí el Señor me fue inquietando a escribir cada palabra cada letra en cuero incluso donde especificara que Dios es amor y que el amor de Dios siempre está disponible para la persona no solamente en una fecha del calendario sino 24-7 debido a que hay muchas personas te digo muchas personas que no se sienten amadas personas que se sienten deprimidas porque oye personas le falló porque lo peor es que no recurren al verdadero amor que Dios porque cuando tú recurres al amor al amor de Dios aunque te hayan fallado tu ser querido que más ama créeme que nada ni nadie dañará tu corazón porque el amor de Dios cubre multitud de pecados y cubre tu corazón fenomenal y en el amor de Dios grabaste un dúo con Amanda Lee correcto cuando estuvimos orando Amanda Lee es parte de mi congregación acá Ministerio Internacional Betel nuestros pastores John Montalban y Michelle Curie ella es parte de las guerreras de fuego por decirlo así ella tiene tremendo talento de parte de Dios y el Señor me puso mi corazón Amanda Lee en lo cual la incluimos en esta grabación ella es de Puerto Rico reside en Kisimi, Florida y el Señor me puso su nombre y en verdad cuando algo Dios te lo pone en tu corazón y tú accedes y hace lo que Dios te dice créeme que todo fluye así fluyó esta canción este tema fluyó ella interpretó esta alabanza de una manera tan natural que ha tocado y sigue tocando muchos corazones si he visto he visto el video también vi los videos con las palabritas con los versos mejor dicho en el YouTube ya tengo recomendado en mi Facebook y en mi blog tus páginas de YouTube porque he visto el amor de Dios pero también vi otros videos otras canciones que te felicito también quería tenían el coro los niños de tu iglesia ¿cómo lograste eso? bueno fue un proceso tan lindo por el hecho de que cuando uno ve a los niños cantando y adorando al Señor tú sientes algo tan lindo y en este caso a mi esposa el Señor le inyectó y dice sería bueno que en parte del coro pusiéramos a los niños debido a que los niños representan un amor tierno un amor tan dulce el amor de los niños es algo tan inocente que el Señor nos compara muchas veces como la niña de sus ojos por el hecho de que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos y de ahí el Señor me puso y nos puso este inyecto a mi esposa y a mí hablamos con los padres de cada niño de nuestra iglesia los reunimos en el salón de clase y le pusimos como dos o tres veces la mala canción para que la escucharan y se la aprendieron y por ahí tengo las grabaciones que más adelante te las voy a enviar donde estaban los niños entonando el tema el coro con una fluidez tan linda que yo dije wow definitivamente aquí está el Señor porque cuando está el Señor en un asunto todo fluye de una manera que nadie puede interrumpirla fenomenal y por último va a ser ya grabaste los videos va a presentar esto cuando ya salimos de todos estos problemas que no hemos podido controlar cuando salimos de todo esto ya sé que la florida ha sido la más bendecida en salir de todo y no 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 mi estado natal de Ohio fue que dio la fuerza diciendo no 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 tenemos que abrir pero la florida ha sido bendecida en eso cuando ya resolvimos este problema que que está lejos de nuestro alcance pero que con Dios todo está en control vas a presentar esto en Exfoli 2021 estamos en esta por eso por esta misma razón ya decidimos hacer el lanzamiento oficial desde ahora por el hecho de que sabemos que con todo esto de la pandemia las restricciones gracias al Señor es verdad que le damos gloria al Señor por las redes sociales debido a que nosotros tenemos que ser luz en todo lugar y a través de las redes sociales hicimos estos estrenos al igual como te doy la gracia a ti nuevamente mi hermano porque a través de tus medios también estamos haciendo el estreno oficial pero Dios primero para el próximo año cuando si es la voluntad de Dios no hacemos planes nosotros sino decimos si es la voluntad de Dios y se da a exponer para el próximo año está en nuestros planes llevar este tema llevar la producción oficial llevar incluso si es voluntad del Señor hacer un video todas esas cositas ya están en planes pero solamente estamos a la expectativa de lo que el Señor quiera hacer en este tiempo mi hermano bueno para mí es un placer y honor voy a despedir de ti que ya hemos ya vamos a hablar más de eso en un futuro el amor de Dios y cualquier otro tema tenemos las puertas abiertas para ti y para todos los ministerios cristianos porque hoy más que nunca es importante difundir la palabra del Señor especialmente en los países que antes decían que estábamos por seguro pero que están amenazados yo estoy no solo te refiero a Cuba Venezuela Asia también Inglaterra está amenazado España está amenazado hasta lo mismo Estados Unidos mucha gente no lo podría conocer pero Estados Unidos también amenazado por eso mencioné que cuando hubo este problema yo sé que todo menciona pandemia y restricciones yo menciono los problemas que solo Dios puede resolver para dar un toque suave para ello yo como también creyente en el Señor pensé que íbamos a pasar por lo peor y mi pueblo natal mi estado natal de Ohio nací en Ohio de Padre Cubano en una época cuando no había ni un latino en el norte o sea yo era el único y yo yo temiendo que todo iba a ser porque decían que iban a planificar estos dos años pero cuando Ohio alzó y dijo no, 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 no no nos va a quitar nuestra iglesia no nos va a quitar nada abre todo y vamos a ser hombres en vez de ser en vez de ser cordero la cosa cambió y hay que agradecer a Dios y agradecer a Ohio de esto y quiero agradecerte también por llegar a un buen tiempo ya tenemos nuestros contactos y lo demás lo demás estamos contigo y eso voy a despedir de todo el mundo y después voy a despedir de ti para el mundo entero desde el corazón de Kendo les habló Roberto Agalloso para las noticias de RCAG que Dios te bendiga y hasta la próxima sea la disposición del Señor no hay por qué temer no hay por qué temer